el mejor de los éxitos hoy y siempre, sí señor vamos a presentar ese tema el tema que titula al disco, ¿no? al disco el tema que se llama el maestro de la cumbia y vamos a invitarlos a bailar, saludamos a todos los amigos sonideros vamos a arrancar con eso se llama el maestro de la cumbia oye, oye producción de Santi Martínez desde Puebla, capital hoy presente con mi amigo son de Puebla Albino Esquivel Chévere que chévere, que chévere, que chévere mis compones sonido 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 publicidad en la parque oye, oye son para Santo Domingo de Naguiza Puebla ya representándose desde la ciudad de Puebla sí señor el maestro de la cumbia ah pero que 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 sabor escúchale la guitarrita estamos iniciando saludos a los amigos de carnicería carnicería en los dos cardales ángel cusumás ahora escúchala el fin de espera es el fin de semana tocando en la noche lo mejor qué bonita ronda se siente en el alma como la palera de la gajosa bailó con mi sombra la famosa yo que habla del sabor me enloquece saludos a Santo Domingo de Naguiza para Fátima el grupo son 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 de Puebla suena que suena mira que sabor eso es la ciudad de México Fátima Morales a esos amigos van el Chocho Durán gracias sonido si algún día moriría mi apodo como el recuerdo quedaría el famoso blanquito Santa Inés Aguatecumpia el fin de semana producción de Sánchez Martínez desde Puebla capital saludos sonido don mar si señor puro santa San Juan de Sicaquistra oí con quien publicidad de la parca y sonido 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 oye oye de Puebla dice no miren de arriba mucho menos abajo miren de frente esos poderes ya presentes todos los intomobles de sabor para el Chintateco el famoso Bubi Hásper para Yaritza sonido cannabis zombie poblanito el sello perrón de la noche sonido ya empezamos a bailar ya empezamos el sabor esa noche la cumbia se llama el maestro de la cumbia saludos desde la ciudad de México sonido andrew boys tomado como veinte al presente soy con nosotros que le voy a hacer favor el sonido de su el sonido que se oye y se siente otra cosa el sonido y se siente la matraca tra 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 travieso 716 señor pecador tucan huesón fin de esperarse el hueso la cumbia y la cumbia el famoso de ser choc y pellazo es baile y toro chacal es baile y el chóforo esa noche con el sello de me enloquece el ritmo es un suero así que me mueve sonideros de la vice que es a noche el timbal el timbal que me prende y la cumbia suena que suene esa noche la famosa roque San Vicente Bocallones no se me borra por completo la razón más por la cerveza solo tomado como veinte desde las vejas de baba hasta la sección primera puro tax el famoso a la cartel esa noche con su sello respectivo sonido más vámonos a la producción de Santiago Martínez desde Puebla capital para sonideros de la vice hoy presentes vengan los amores suena 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 los amores amores sonido atrás el ritmo soy yo mire mire que sabor de Puebla Cristian Record Cristian Record hoy el son el son de Puebla el son de Puebla vámonos sonido Max cuando se me borra por completo la razón más por la cerveza otro cachito otro cachito otro cachito el último cachito sonido rock en power vámonos dice el son de Puebla Cuando se me borra por completo la razón Más por la cerveza solo tomado como veinte Pero si me escuchaba que le voy a hacer el favor Sante indesa, guatempanesa de ser La gente de Tota Huiza Ya nos sintoniza a través de la página Sonideros de la Miseca Vámonos con sabor Sonido Max Publicidad en la parca Esta noche el sonido chacalero El famoso licenciado Para producción de La Ricura Sonido Valencia 33 Son a los activos 33 Allá en Nueva York